Nos encontramos en exclusiva y en directo vía... ...con el general de brigada en situación de retiro, Augusto Soto Castañola. General, acaba usted de ganar la presidencia de la Legión de Camerías. Bueno, muchas gracias por la llamada, muchas gracias por la conversación. Un gran honor, un gran honor que haya recaído esta responsabilidad de mi persona y mi equipo que me dieron un grupo de legionarios que tenemos toda la predisposición para trabajar, engrandecer y darle continuidad al trabajo de nuestros antecesores. De aquellos viejos, con todo mi cariño y respeto, lo digo, que nos han antecedido en esta cuestión, vamos a darle continuidad a su gestión, a todos los que ellos han hecho. Pero también queremos renovar la Legión de Caballería, queremos darle nuevos aires, nuevos brillos para cambiar algunos procedimientos, adecuar la modernidad en la Legión de Caballería para mantener siempre el brillo y el lustre que tiene nuestra cariña Legión. Tenemos una serie de objetivos, un plan de trabajo que oportunamente lo vamos a presentar a la Asamblea en el mes de enero, ya luego que me ha dado cargo el puesto, y básicamente orientado al bienestar de los legionarios, al agradecimiento de nuestra región y sobre todo a mantener esas tradiciones incólumes de nuestra querida caballería. Son 190 votos. Lista número 1, ganador usted, contra 135 de la lista número 3. ¿Qué le diría a ellos que confiaron en usted? ¿Algún saludo especial? Bueno, por supuesto que sí. Yo no quiero ser soberbio en decir que se ha dado lo que tenía que darte. No. Considero que se ha dado lo que la gran mayoría de legionarios, por voluntad propia, lo ha decidido. La asociación de legionarios ha decidido así. Mi agradecimiento por la confianza recaída en mi lista, en mi grupo, porque estén seguros de que no van a ser defraudados. Y lo que les dije, ya que en mi recorrido a nivel nacional te hice todas las filiales en provincia, por el norte, por el sur, los compromisos que allí les expresé, los voy a cumplir. No van a quedar solo en hechos de ninguna manera, ni tampoco en promesa. Se van a hacer realidades para ver nuevos cambios y nuevos brillos y nuevos aires en nuestra querida legion. Un agradecimiento a todos, un fuerte abrazo, fraternal abrazo legionario, aprovechando la oportunidad, un saludo también por Navidad, por Año Nuevo, que el próximo año sea mejor para todos y sobre todo que nos conserven con buena salud y siempre bajo la protector de nuestro querido Dios. Muchas gracias, General, muchas gracias por la entrevista en exclusiva para el blog Nuestro Ejército en Video y que, bueno, vengan los éxitos. Muchas gracias, mi querido Pepe, gracias con el cariño siempre, también un abrazo para ti. Y nuevamente, un reitero, un saludo grande para todos los legionarios que confiaron en la lista 1.